¿Por qué hoy se puede vivir en Hiroshima, pero no en Chernobyl? El 6 de agosto de 1945, un avión estadounidense dejó caer una bomba nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, mostrando algo que no se conocía hasta ese día, la gran devastación y muerte que provoca un ataque nuclear. Más de 40 años después, el 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó, provocando el peor desastre nuclear en toda la historia. Entre ambas desgracias hay décadas de diferencia, sin embargo, hoy se puede vivir en Hiroshima, pero no en Chernobyl. ¿Cómo es esto posible? Además, las cifras de la tragedia parecen contradecir esta lógica, ya que la bomba de Hiroshima mató instantáneamente a 70 mil personas e hirió otras tantas de gravedad. En cambio, en Chernobyl, la explosión del reactor solo produjo la muerte de dos empleados de la planta esa misma noche, aunque otros 29 murieron en los tres meses siguientes. Ahora bien, en la explosión de Hiroshima, se convirtió en cenizas todo lo que estaba a un kilómetro y medio de distancia, incluidas construcciones, animales, plantas y personas. Algo bastante aterrador, esto sin contar los incendios y la lluvia radioactiva que provocó dicha explosión. En cambio, en Chernobyl no hubo una gran devastación, solo el reactor 4 explotó y se derritió. Aún así, con estas diferencias, hoy en día es posible pasear y vivir por las mismas calles sobre las que se detonó la bomba de Hiroshima. Lo sé, familia, porque estuve ahí y tuve la oportunidad de verlo con mis propios ojos. En cambio, a 30 kilómetros alrededor del reactor de Chernobyl, está contaminado por radiación y está prohibido vivir ahí. Entonces, ¿cómo es posible que la bomba de Hiroshima haya destruido tanto al principio? Y hoy en día la zona ya esté casi limpia. En cambio, en Chernobyl, la explosión del reactor mató a pocas personas, pero al paso de los años ha destrozado todo el lugar. Bueno, hay varias razones por las que un lugar es habitable y el otro no, pero fundamentalmente se reducen a tres. 3. Diferentes cantidades de combustible nuclear La bomba de Hiroshima llevaba en su interior 64 kilogramos de uranio. En cambio, el reactor 4 de Chernobyl tenía 3,600 kilos de uranio puro. Es así que cuando el reactor explotó y voló la cubierta que lo protegía, más de 200 kilogramos se esparcieron en el ambiente. Solo esta diferencia ya explica muchas cosas. 2. A diferentes alturas y con diferente eficiencia Según expertos, las consecuencias destructivas de la bomba de Hiroshima hubieran sido mucho peores si se hubiera detonado al nivel del suelo. Pero como todos sabemos, la bomba explotó a 600 metros de altura del piso. Además, se sabe que solo aproximadamente el 10% del uranio de la bomba entró en fisión, ya que la propia explosión fue tan fuerte que evaporó el 90% restante y lo llevó hasta la atmósfera. Además, los vientos se encargaron de dispersar este uranio. En cambio, en Chernobyl, la explosión se produjo al nivel del suelo. Y aunque fue mucho menos potente, hizo que el uranio contaminara toda el área con radiación. Número 1. Neutrones y rayos gamma La bomba de Hiroshima generó una fuerza equivalente a 21 kilotones. Para que te des una idea, un kilotón equivale a mil toneladas de explosivo TNT. Es así que la bomba elevó la temperatura instantáneamente hasta un millón de grados, creando así una esfera de fuego de 256 metros de diámetro en tan solo un segundo. Pese a ese poder destructivo, solo el 10% de la radiación liberada por la bomba era radiación de neutrones, la cual vuelve las cosas en radioactivas. En cambio, el resto de la radiación eran rayos gamma, que son letales en el momento, pero que no dejan tanta radiación a su paso. Por el contrario, en Chernobyl, la explosión generó gases que volvieron radioactivo a todo el lugar. Ahora bien, para que te des una idea, te vamos a poner un ejemplo. Todas las cosas tienen radioactividad, y el promedio natural de radioactividad de la Tierra va entre 0.1 a 0.2 microsieverts. Hoy en día, Hiroshima tiene 0.3 microsieverts, un poco más alto de lo normal, pero nada más. En cambio, en Chernobyl, la radiación depende mucho del lugar. En algunos sitios, los niveles son normales, pero en otros, alcanza los 20, 30 y hasta 300 microsieverts. Obvio, esto provoca que cualquier persona que entre ahí hasta con protección pueda morir. Es por eso que hoy en día, la gente puede vivir en Hiroshima, pero no en Chernobyl. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y archivos miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.